El presidente de la República llegó a Nariño después de varias horas de retraso, cuando la asistencia en el resguardo indígena de Ipiales esperaba anuncios sobre inversiones y proyectos. El mandatario hizo una delicada denuncia. En el año 2021, solo en un año, se le entregaron a diferentes organizaciones empresariales o alcaldes o gobernador 688 mil millones de pesos para Nariño. Para hacer una serie de obras, por ejemplo, toda la electrificación que conecta el Pacífico, que como usted sabe, gobernador, es la región más pobre de Colombia. Que como usted sabe, es la región que más produce hoja de coca, porque allá hay pobreza y está al lado del mar. Del mundo produce hoja de coca. ¿Y cuál es el nivel de ejecución de esa interconexión eléctrica aprobada en el 2021? Señor jefe de planeación, el 1.4%. 1.1%, 1,4% de una obra y un proyecto que se aprobó en el año 2021. ¿Dónde está la plata? Y si ese mismo proyecto, entonces yo miro en el otro, ¿cuál fue el que vimos? O en los diversos proyectos que se aprobaron en el año 2021, que el número es, no tiene las hojitas. En el año 2021 se aprobaron el mayor número de proyectos de OCAD Paz de su historia, que comienza con el Acuerdo de Paz. El mayor número y la mayor cantidad de dinero, 4.5 billones. El presidente le solicitó al director de Planeación Nacional contratar una auditoría forense para conocer el destino de los recursos asesinados en el 2021 y pidió ejercicio de veeduría para los recursos asesinados en los años siguientes en el OCAD Paz y el Sistema General de Regalías. El territorio de Colombia, las regiones pobres, que deberían al menos ser menos pobres que cuando comenzaron estos programas. ¿Qué pasó con el dinero? Estamos hablando de decenas de billones aquí nomás, casi 100 billones de pesos. ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los acueductos? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los circuitos eléctricos? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las universidades? Ustedes vienen aquí y me presentan una agenda donde me dicen necesitamos escuelas, universidades, carreteras y entonces toda esa plata ¿dónde fue a parar? Tenemos un grave problema porque el segundo punto del acuerdo de paz con las FARC que era transformar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas y o se la robaron. Por eso yo quiero, director de planeación, que usted contrate una auditoría forense, valga lo que valga. Sobre las inversiones en infraestructuras solicitadas por todos los sectores políticos, gremiales, sociales e indígenas, dijo que las decisiones deberán tomarlas las comunidades del territorio. Si el Ministerio de Transporte, al tener un recurso limitado como siempre, se va a echar para atrás en la doble calzada Popayán-Pasto o no, eso lo determina el pueblo de Nariño y el pueblo del Cauca. Son ustedes los que deciden y eso implica que sea una prioridad, una orden para el Ministerio de Transporte. La visita presidencial dejó incertidumbre entre los habitantes de Nariño. No se anunció la confirmación de recursos para el suroccidente del país, pero sí la grave situación económica que afronta Colombia y los recortes presupuestales debido al hueco fiscal, que según el mandatario, vienen desde el gobierno de Andrés Pastrana y que se agravan en el gobierno de Iván Duque. Gracias.